¡Qué abuelita! Yo también quiero abuelita, ahorita viene mi amor. ¡Ay, mi muñequita preciosa! Más que ya quiere que le cambie el pañal. Nosotros nos venimos del parque porque este, hacía, olía mucho a cloro allá adentro y aparte como no la metí, pues dije, ¿para qué me quedo? Así que ahorita la voy a bañar. Es que le vamos a poner su pijama. Estoy nerviosa porque la voy a bañar, de verdad que yo a mis niñas, a ninguna la he bañado así, de chiquita. Mi esposo siempre las baña y él, el otro día le iba yo a bañar y me dice, ¿por qué no me esperaste? Él siempre quiere ser el que te esté bañando. No, 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 yo te voy a bañar. Solo que nos llevamos la ropa que dijimos que le queda de tres meses ya y este, miren, ya va a llorar. Le voy a poner este, este es de tres meses. Voy, mi amor, voy, mi amor. Aquí tenemos que ir por partes, miren, quería su pañalito y ya ahorita le voy a dar de comer, ¿verdad, mamás? Dios, ¿dónde está mi bebé? ¡Ay, Jesús, Jesús, Jesús! ¡Ay, quieres tu lechita, mi amor! ¿Quieres tu lechita, mi bebé? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué creen? Que no voy a bañar a la bebé. Nos acabamos de dar cuenta que mi mamá se va en dos horas y media y todavía vamos a ir a recogerla. Bueno, mi niña, Nashly, la va a ir a recoger al hotel porque mi mamá ni en cuenta que su vuelo sale ahorita y ya le llamé. Es que ahí dice que salía a la una y media de la mañana y luego dije yo, una y media de la mañana, miércoles, y se iba a ir mañana en la noche y no resulta que pues es hoy. Así que ya, ahorita se va a ir. No, ah, bueno, voy a grabar lo que pueda porque la verdad nosotras somos bien chillonas, ya saben. Así que este, pues ya, ya se va. Estás con cuidado. Te esperas a que te vamos allá. Ahorita viene, ¿ok? Yo también quiero abuelita, ahorita viene, mi amor. Adiós. Adiós, ma, tres. Sí, Chely, despacito. Abrochate, ma. Chely, vas a hacer llorar a la abuelita. Sí, bye, Nachos. Bye. Bye, que ama. ¿Al rato viene, o qué? Ok, abuelita. Ya, abuelita. Así hacen. No va a venir otra vez. ¿Quieres a tu cama ahorita? Yo me voy a quedar contigo. Mi abuelita. ¿Tu abuelita? ¿Quieres a tu abuelita? Ahorita viene. Va a ir a decirle hi a sus otros nietos y ahorita viene, ¿ok? Mi abuelita. Ya. ¿Otra le hablamos, ¿sale? 2 kilos de agua